¿Qué es la Copa? Y sobre todo creo que no es conveniente pensar, es conveniente pensar en el primer día, en llegar muy muy preparado y luego la Copa es de un día para otro, pues ojalá tengamos la suerte de tener que jugar algún partido más y nos prepararemos a tope para la semi, pero ahora mismo solo pensar en el primer partido y contra Girona.